Bienvenida, buenas tardes, acá Emiliano y quien nos acompaña, Mercedes y Marisol. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Emiliano? Bueno, hola, Mer. Hola. ¿Qué está Pachucha, Mer? Hola, Sol. ¿Qué pasa? Estuvimos a su mía de mensajeando de comer. ¿Cómo, cómo? Repetimos lo último, perdóname. Estuvimos ahí hoy justo charlando y chumiendo y poniéndonos un poquito al día con Mer. ¿Te sacamos manos? Me sacaron, sí, lo que habla. Porque una cosa es Mer, al aire, atrás, de cámara lo que es. Escuchame de una cosa. Bueno, viste que parece, a mí me encanta, a ver si comparte la opinión, que parece que, viste que Florvinia saca temas cuando algún conflicto le toca o a ella o ahí como de rebote. Digo, por esto de Luciano. Claro, es como muy oportuna, es muy oportuna para sacar temas porque Florvinia cuando no quiere hablar, cuando está en mood zen y, bueno, y conecto con el lado lindo de la vida, no te tira una declaración, pero ni de casualidad. No, una estrella, una estrella. Claro, cuando está en el foco de la tormenta o quiere promocionar material, ah, ahí prende el ventilador y larga título para todos lados. Bueno, en este contexto, justamente, ahí como estamos viendo en imagen, dice Florvinia, nuevo tema en medio del tsunami Castro Siciliani. Claro, porque definitivamente la noticia de la semana, en lo que tiene que ver con el espectáculo, es la confirmación, de hecho, por incluso los propios protagonistas, de Luciano Castro y Griselda Siciliani, que en este caso, finalmente, tras un intento de relación hace muchos años atrás, luego en el medio a ambos les pasó la vida y ahora se dan como una nueva oportunidad, pero ya sí como con el rótulo de pareja o de noviazgo y están como comenzando a dar estos primeros pasos. Ahora bien, ¿qué pasa, Emiliano? Y les cuento a todos. Florvinia, en este contexto, esta semana, lanza música y le viene, esto que vos decías, le viene como anillo al dedo a la situación porque es la semana donde se está hablando de esta relación. Esta relación que, por un lado, trae muchas personas que se ponen contentos por ellos, pero también deja heridos en el camino. ¿Quién? Parte de estos heridos en el camino es Florvinia, justamente. ¿Por qué? ¿Qué está herida? ¿Qué le pasa a esta mujer que siempre está herida? Siempre está herida, claro, la herida que no cicatriza, que es la herida de Florvinia. Porque ella, si bien ellos habían cortado y habían puesto fin a su relación a finales de enero o principios de febrero, lo cierto es que tampoco es que estaban haciendo contacto cero, ¿viste? Que muchas veces las parejas, cuando deciden por ahí terminar un vínculo, dicen, bueno, ya no nos hablamos más, contacto cero, como para que esto sea lo más fácil para los otros. Para hacer el duelo tranquilo, ¿no es cierto? Para hacer ese duelo, más que nada. Claro, porque si vos seguís por ahí charlando, encima ella por ahí reconocía que también estaba enganchada con él y que se estaba separando desde el amor. Y bueno, todo pasa a ser como ya, como el drama sobre el drama, ¿viste? Como que si encima te seguís hablando, por ahí dejas abierta la posibilidad de que en aguamento, reconciliarte. En el medio de todo esto parece que Flor enganchó algunos mensajes raros entre Luciano Castro y Gisela Siciliani. Mira, pará, pará, porque si no ya me pierdo, ¿viste? Que la vida de Flor es mientras qué, mientras estaba Flor con Luciano. No le cierran las pechas, parece. No le cierran los números. Ay, no le cierran las pechas. Claro, como que estaban en un ni. Es que terrible. O sea, habían cortado, pero no es que estaban en contacto cero, ¿me explico? O sea, estaban como en un ni que, digo, que re puede pasar. A ver, todo esto que estamos hablando es como la vida misma. Digo, por ahí cortás una relación de dos años y pico con alguien, pero después... ¿Quién no agarra una liana mientras suelta otra? Sí, sí. Y bueno, ¿viste? Eso pasa. Tipo, diría Nito, sana, sana. Sana, sana. Y bueno, el famoso sana, sana de Nito. Y entonces, ¿qué pasó? Porque me pierdo, si no. Y entonces... Bueno, entonces, a tal punto, es esta información que les cuento, que la propia Flor Viña dice que Griselda le terminó pidiendo perdón fuerte. ¿Por qué le debería pedir perdón? ¿Por qué le debería pedir perdón? A confesión de parte. ¿Por qué? Por este chateo, por este chateo, cuando todavía no estaba como del todo cerrado el asunto Flor Viña. A ver, es que, espera, paréntesis, vení al piso, con vos de fondo, no, no, con nuestra amiga. ¿Vos sabés que a mí este tema... ¿no te pasa que hay un grupo de actores que te agotan? Y se repite. Yo tengo un día sin intercambiar. Con respeto lo digo, eh, no por ellos, me caen bien, todo bien. Pero es como que decís, chicos, ¿por qué no se hablan en privado y se... no? Porque ella no puede nada en privado. Claro. Ella no puede nada en privado. No, pero... Sí, Flor Viña. Claro. Pero él lo que dice a mí es verdad, hay como un grupo itinerante que se cruza, digamos, no sé, como una... Porque si me decís que es Flor... Parece un famoso cuñado. Claro, sí, claro. Lo comparto con vos. Si me decís que Flor, con total... Nunca quiero ponerle dedo a la llaga, lo que menos me gusta... Acá tenemos idea formada igual de ella. Pero si Flor... No, 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 pero si Flor lanzara un tema... Recuerda que no veo. Si Flor lanzara un tema que decís, eh, sí, con mucho respeto lo digo, pero no es que hay temas que decís... Viste que no le está dando mucho con la tecla en los temas, Flor Viña. No, 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 sacó como 17 y no pegó ni un éxito, decilo con toda la gente. Lo digo porque lo dicen muchos periodistas de musicales, eh. Pero pará, yo quiero saber, la letra de este nuevo, el de esta semana, lo que está tratando de mover, ¿qué dices? Claro. Lo tenés ahí como... Bueno, y ahora nos vamos a empezar a meter en eso, justamente. Porque la vez anterior, ¿se acuerdan con el Puedo Solita? Sí, claro, obvio. El Puedo Solita fue justo cuando encendió la llama que en realidad ellos no podían ser felices como pareja porque Sabrina Rojas se metía mucho y como que había hecho todo lo posible porque esa pareja detonara. Bueno, ahora llega el turno de Fui Feliz. Fui Feliz. Pero antes de presentarle esta nueva obra de arte con la que nos va a estar acompañando Flor Viña en las próximas semanas de promoción con su nuevo tema, quiero que veamos esta suerte de catarsis que ella hace previo al lanzamiento del tema en donde de alguna manera da contexto y explica de qué va esta canción. Bueno, la canción viene como con un instructivo, viene como con un tutorial. Pero pará, acá hay un error, perdón. Acá hay un error. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, porque no me da la fecha, entre que cortó y cuándo escribió la canción? ¿Cómo sabe que ella iba a escribir Fui Feliz? Es una... Fui Feliz. No, ahora lo va a explicar. Ella va a explicar, sí. Claro, te hace una otra explicación. Claro, como que tiene que hacer como un cierre para un nuevo comienzo. Pero no había cerrado ya antes con otra canción. La propia Flor. Mer, el anterior lanzamiento, ¿no había ya cerrado este tema? Sigue cerrando el duelo. No, primero podía solita. Y ahora, ya se comprobó de que fue solita. Ahora, en realidad, dice que fue feliz. Pero todo esto que parece un chino, te lo pica la propia Flor Viña. A ver. ¿No te pasa que hay capítulos de vida que son muy difíciles de sentir? Y que te gustaría que haya un botón para apagar los sentimientos? Pero eso no existe porque no somos robots. Y ni siquiera la inteligencia artificial pudo crearlo. Y ahí toca la inteligencia emocional que es la que te ayuda a sobrevivir cuando no te queda otra. Que agarrar eso que te hace mierda y transformarlo, observarlo vos mismo y encontrar la capacidad para cambiar el punto de vista una y otra vez. Hasta que ese proceso te hace aceptar que la vida tiene formas incómodas de invitarte al siguiente nivel. Y que a veces es necesario ponerle un punto final a lo conocido para que empiece el descubrir lo nuevo. Eso que también nos merecemos. Pero para que venga todo lo nuevo hay que despedirse bien de lo viejo. De una forma agradecida. Dicen que nada bueno viene si uno no sabe valorar lo que ya tiene. Así que agradezco a todo lo que fui porque fui feliz. Bueno. Perdón. Ahí tenés la explicación. ¿La canción? Fue feliz, ¿entendés? ¿La canción? Es el epígrafo de la canción. Ah, esta es la intro de la canción. Ahí se explica. Este era el tutorial. Es lo que te estaba explicando. Sí. Claro. Este era el tutorial para entender ahora el robot. ¿Por qué no canta y listo? ¿Por qué no canta y listo? Bueno, el tema es así. Ahora les voy a poner contexto porque tengo información exclusiva acá para el programa. Y vamos a estar hablando de el nuevo crash. Porque no sé si podrán decirle romance, pero crash seguro. El nuevo crash de Flor Viña. Pero primero vamos a adentrarnos en este lanzamiento musical que sucedió anoche. Y que finalmente después de este preámbulo que recién veíamos, llegó el turno de conocer de qué se trata Fui Feliz. Es una canción que hace en colaboración con Maximiliano Apap. Él es el cantante de 18 quilates. Una banda que incluso ha estado en nuestro programa. Han visitado Desperesate. Una banda, les diría, de las más tradicionales y históricas ya dentro de lo que es el género de la movida tropical. Y que justamente hace esta colaboración. Hace este fin entre Flor Viña y Maxi de 18 quilates. Veamos un poquito el tema y luego les cuento más información. Contigo aprendí la tortura de sufrir con ganas. Y ahí entonces estamos viendo a Flor Viña con Maxi de 18 quilates. Y les cuento que todas estas escenas entre románticas, bastante pegote que se los ve, fueron rodadas. Primero, ¿dónde? En la casa barra estudio que tiene Flor Viña, donde acondicionó su propia habitación para que sea el set de rodaje de este tema, de este videoclip. Ahora bien, detalle. Claro, la casa estudio, porque como que ahí mismo ella tiene que ensayar con la banda. Digo Torres tiene un estudio y Flor Viña. ¿Qué más? ¿Y entonces? ¿Qué más? Les cuento. Ustedes dicen, bueno, por ahí se juntaron para hacer el tema. Obvio. Se juntaron para hacer el tema. Sí. Y hubo productores que también fueron a la reunión, porque obviamente es un tema que no es solamente la letra, sino también la música, sino también ver, bueno, cómo se va a hacer todo el tema del rodaje del videoclip. En fin, mucha gente que trabajó para este proyecto, sí. Pero hubo encuentros a solas entre Maximiliano Apap, reconocido por la propia Flor Viña, esto que les voy a contar, que ha sido su crush o su amor imposible, digamos, de la adolescencia, porque ella seguía mucho la música de 18 quilates. Y como que ahora se le dio la oportunidad de hacer una colaboración. Y voy a agregar información. ¿Cómo se produce el contacto? Por WhatsApp. Flor Viña y Maximiliano Apap, por interacciones en redes sociales. De ella a él. Primero, lo empieza como a reacción, ¿viste? Reacción a través de Instagram. El jueguito. El jueguito. El jueguito. Claro, las que te reaccionan, me voy a llamar, es decir, me gusta. Claro, reacciones. He hecho un juego. Reacciones a través de Instagram. Entonces, primero, sorpresa. Epa, Flor Viña le reacciona a Maximiliano. Una vez, dos veces, tres veces. Pasa un poco el tiempo. Ella estaba con todo el tsunami de lo de Luciano Castro. Sí. Y ahí, cuando como que se libera la situación, aparece con la propuesta de, ¿y si hacemos un tema? Ah. A lo cual, Maximiliano de 18, mirate, cantante, le dice, dale, pulga por arriba. Claro. Yo mientras le voy a escribir a Flor, le voy a poner si hacemos un tema. A ver si me va a hablar. Sí, sí. Empiezan estos encuentros que les estoy contando. Pero pará, Mercedes. Iguales, obviamente, muchos fueron de producción para ordenar y pasar un poco en limpio este proyecto musical. Y muchos fueron a solas. Escucha, a ver, nosotros sabemos de tu pasado vinculado a este tipo de música. ¿Es amigo tuyo? ¿Conocido? Bueno, no, no, no. Porque si no, consejo de amiga, decíle, salí corriendo de ahí. Salí de ahí, maravilla. Esperá, hay algo que no es algo. No, perdón. Le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Perdón, Mer, perdón. ¿Vos saliste? No entendí. No, porque ella trabajó. No. Trabajó mucho tiempo. No, en este tipo de rubro. Ah, tenemos muchos asesorados en el ambiente. Claro, de género musical. Perdón. No, no, pero si era amigo era para decirle, corrierte. A esa tampoco le dan los números, entonces. ¿Hace cuánto empezaron los encuentros? ¿Desde el fin de semana pasado? Y porque eso es lo que a mí me llama la atención, lo de las interacciones. Pero viste que lo de las interacciones, de última podés decir, bueno, fue una reacción de buena onda. A ver, lo podés llegar a dibujar. Pero lo que sorprende es que Flor Viña, la que tuvo la actitud activa, primero de estas reacciones o de generar contacto a través de Instagram y después ser ella la que propone, che, ¿hacemos un tema? Sobre todo cuando es una persona que vos misma reconoces que es tu amor imposible de la adolescencia. Raro. Yo recién le puse a Flor a ver si me reacciona. Yo le puse, hola Flor, qué buen tema, por si... ¿Qué? Y me contesta. A ver si te contesta. Lo peor es que es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Lo estoy diciendo de verdad. Lo estoy diciendo de verdad. Bueno, no, pero no. Bueno, pero no. Se entiende que no estoy mintiendo. Porque por ahí dice, eh, dale, Emi, qué bueno, hagamos un tema. Y yo le digo... Está bueno. Por ahí la pegamos con eso también. Pero después, por ejemplo, vos la vas a visitar a la casa y vas solo y no pasa nada. Y todo bien. ¿Le hablás a mí? ¿Qué choqué? Y fuiste vos el que intercine. Y vos, le mandaste el medio. Ah, que voy a la casa. Y pero por ahí ahora está con... Pará, hablando en serio, me gusta la pareja con Maxi. ¿Te gusta? Sí, tiene como fuego. Viste que ella es como medio como fuego. Es decir, no pega en los temas, pero es medio fuego. Claro. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Esta información que, aparte, les digo algo. Cuando empecé como un poco a averiguar a este chico, uno dice, ay, bueno, Flor Viña le tiró onda con esto de las reacciones a través de Instagram. Chicos, se supieran que empecé a hacer así y la catarata de famosas a otro nivel que han querido tener algo con Maximiliano de 18 Quirates, me quedé helada. Pero como no vienen a cuento de lo que estamos hablando ahora, me lo guardo para otro momento. Pero Flor Viña ha sido como una de las tantas que evidentemente se ha tirado el lance ahí con Maximiliano. ¿Le fue bien estas imágenes? Y ese backstage es un poco como... Como guerra de almohadas en el medio de la grabación. Chicos, hay tensión sexual. Que vintage, ¿no? El juego del almohadonazo en la cama. Muy ochentoso. Vuelve, todo vuelve. Andanara, cada día te queremos más. Mer, escúchame, creo que el lunes te estás acá nuevamente, ¿no es cierto? Así que todos te esperamos. Sí, sí, sí. A gente te espera acá el lunes, ¿vale? Y gracias por estar ahí. Y por esta información. Ojalá pase algo. Esperá. Ojalá pase algo, aunque sea que me escuche. Y ojalá pase algo entre estos chicos el fin de semana para que tengamos información el lunes, ¿no es cierto? Que avance esto, porque si lo hacemos, lo hacemos bien. Sí, me lo prometieron. Me lo prometieron, mamá, si cumplen. Gracias, un beso grande. Que bien occhiato, ¿eh? Que como zafó. No llegamos occhiato. No llegamos occhiato. No llegamos occhiato. Porque como zafó. Ustedes vieron que si empezás con...